¿Y qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al sexto capítulo de LVA2, Little Big Adventure, la odisea de Twinsen o Twinsong, como quieran decirle. Y en el episodio anterior nos habíamos quedado en... bueno, en las cloacas, habíamos entrado a esta tumba para conseguir el hechizo de rayo, me parece como abría el inventario ya. Sí, conseguimos el hechizo de rayo y subimos un nivel de magia, ahora estamos en el nivel rojo, que es el penúltimo. Y habíamos hablado también con Baldino y nos había dicho que había encontrado un complot con los Esmeres y con este... en la luna de Esmeralda y dijo que vayamos... que vayamos, y dijo que vayamos para allá. Así que eso es lo que voy a hacer, vamos a calcular, nos paramos en la maderita y tenemos que salir de aquí para ir a... ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Uh! Casi. Tenemos que ir a, me parece, sí, a la isla del desierto para robar una nave Esmer y poder ir... No sé si a Seelich, no, a Seelich no... ¡Uh! Tu vida, toma. ¡What! Rebotó justo en el filo, no vale. Esta vaina se demora la vida y ahorita algún murciélago me va a tirar al agua y este mamón no sabe nadar. Muy bien. Este... Tres días después. ¡Dios mío! ¡Apúrate! Ya, llegamos. Ahora por favor no caigas. Muy bien. Vamos a subir rápidamente. La cosa es que creo que ya está invad... Sí, ya está todo invadido de Esmeres, así que lo que voy a hacer es ir a hablarle a DinoFly porque obviamente no podemos usar el ferry. ¡Dios mío! ¡Bien! Ya llegamos, vamos a decirle a DinoFly que nos lleve. ¡Buenos días! ¿Cómo no quieres ir a Twinsen? A la isla del desierto, obviamente. ¡Oh, WTF! ¿Qué pasó? Se lagueó por un momento. ¡Qué raro! Bueno, ¿qué importa? Vamos, apura DinoFly. Eh, ¿cómo cancelaba esto? ¡No, no! Escape. ¡Justo lo cancelo cuando suena la...! ¡Ahí está, justo! No quería cancelarlo porque esa música es demasiado paja. ¡Ah! Vamos a ver ahora dónde tenemos que ir. Creo que otra vez a la hacienda, sí. Justo ya habíamos dejado el carro. Pero, eh... Tenemos que entrar por el templo de Buu, no tenemos que entrar por... Por la... Por la hacienda en... Bueno, sí. La parte de atrás es la hacienda y lo de adelante es el templo de Buu. ¿Por qué no me...? ¡WTF! ¡WTF! ¡Au! 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 ¡Chato! ¡Vida! ¿Por qué tienes que dispararme si no te estoy diciendo nada? Gracias por los caches. Muy bien. Ah, no. Ahora sí no puedo ir por la arena porque está todo lleno de minas. Putos esmeres, carajo. A ver. ¿Verdad que en el capítulo anterior fue la primera...? No, hace dos capítulos. Fue la primera vez que me morí como en 15 años. O sea, no perdí. Simplemente perdí una vida. Igual vamos a ignorar a este de acá. Nos vamos a meter por donde siempre entramos. Por aquí, por favor. ¡Carajo! Me había olvidado que era por acá. Muy bien. Entonces. No sé seguro si... A veces cambian las vainas, los honguitos que están acá. No sé si siempre dan plata. Así que espero que me den plata. ¡Ajá! Aunque no sé por qué me emociono, porque... En Silic no funcionan los caches, solamente los honguitos. Y no me acuerdo tampoco cómo conseguir... Ah, tal vez en el casino. ¡No! ¡What the fuck! ¡Se había terminado adentro! Ah, y le dan la vida a los perros, ¿no? Claro. Bueno, ahí está. Ya tengo todo full. Muy bien. ¡No! Ok, ok. Esto es malo. Esto es malo. ¿What the...? Ah, wait. ¿What the...? Muy bien. Le doy. Le fallo. Ah... No le... ¡Maldita sea! Me dio. Ya. ¿Saben qué? Creo que esto es aquí agarrarlos con la acerbatana. Sí, debe ser, porque... Me voy a morir. Ya. ¿Saben qué? Voy a salir. Ah... Voy a hacerlo de nuevo. Ah, pero acá están los perritos de porquería. ¡Ué! Se nota que no juego hace tiempo, ¿verdad? ¡Maldita sea, perro concha! Guida. Ya. Entonces, ahí viene este. Y lo agarra... Ah, pero la acerbatana no hace la punta de vuela roja. Carajo. Ah, ya, de acá no me da. Muy bien. Pero qué jodido esto. Cada vez que están cerca, disparan más rápido. Debería ser al revés. Bueno, no. Tiene sentido que disparan más rápido. Sí se defienden si me quiero acercar. Pero bueno. Ahora tenemos que entrar a... Aquí, precisamente. Yo ya... Al comienzo me... Me daba la impresión que esa estatuera era de Zoe. Pero en realidad es de mí, de Twinseng. Twinsong. Así que... Ah, es verdad que ahora tenemos que cambiar las flechas de todo el sistema Rielis de acá adentro. Pero ahorita vamos a cambiar, va a tomar gaseos. Muy bien. Entonces, esas flechas las podemos golpear y nuestro carrito va a cambiar de dirección. Pero como no me interesa perder tiempo, no lo voy a hacer. Solamente necesito darle a la de ahí. Y fallo. ¡Claro que sí! ¡Oh! Justo a tiempo. Bien. Entonces, ahí hay varios juegos para agarrar, pero... Como que no tiene mucho sentido hacerlo. Ahorita. Y entonces, esto va a ir para allá. Muy bien. ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer. ¡Carajo! Me enfrejó. Vámonos para acá un rato. Antes de ir a la base de los esmeres a robar la nave. Porque acá hay un secretito bien chévere. Bueno, no es un secreto. Porque está ahí bien. Se puede ir, pero... Es una... Ya van a ver, ya van a ver. Así que vamos lentamente. No sé qué... Nunca he agarrado esos ongues. Así que no sé qué cosa hay ahí. De repente hay vidas. No sé. Y... Dios mío. No voy a gritar, joder. Dios mío. O sea... Se supone que... Que el templo de Bu va... Los ríelis van hasta el centro de la tierra. No tengo idea. Pero no sé por qué esa vaina estaba flotando al medio. Creo que ese es el templo de Bu en sí. No estoy seguro. Bueno, en fin. Salimos otra vez. De... Por... No, tenemos que esperar a la hora que el carrito esté de la vuelta. Voy a cortar esta parte. Bien. Otra vez llegamos a esta parte. Así que ahora sí. Tengo que... Ahí está. Justo le di. Ahora sí tenemos que ir hacia la derecha. O de... Sí, claro. A la derecha. Para bajar. A las profundidades de esta cosa. No sé. No sé exactamente qué es esto. Porque esta no es la base en sí. Pero tengo que golpear esta flecha también. Porque de regreso va... Casi me atoro. No sé por qué dije eso. Algo debe haber ahí atrás. Es más. Voy a... Voy a darme el tiempo de mirar. Vamos a ver qué... Oh. Puedo subir a la pie... No quiero bugear el juego. No, maldita sea. No me digas que estoy... Estoy... Pensaba que me había atorado. Algo tiene que haber acá atrás. Un nitromeca pingüino tal vez. No, no hay nada. Y acá. Algo aquí. ¡Ajá! Algo me decía... Que había algo escondido. Nunca he venido por acá. Es primera vez que reviso esto. Pero... Era algo sospechoso. ¿Dónde está el carrito? Se supongo que el carrito no se va. ¡Oye, el carrito! ¡No! Ah, no, wait. Se fue para abajo, ¿no? Claro. Se debe haber ido para abajo. Si no se hubiera quedado toda en la puerta. Vamos a bajar a ver si está acá. ¡Dio mío! Dime... Ajá, ahí está el carrito. Voy a aprovechar que está dándose la vuelta por ahí. Bueno, no es un carrito. ¿Por qué sigue siendo carrito? Es un... Porquería que vayan los reales. No es un tren tampoco. Acá hay varias serpientes. Así que acá probablemente... Me... Me... Au. No, no, no. No, no, no. Muy bien. No me traten de morder, hija de tu madre. ¡Carajo! Pero si te estoy pegando, muere. Hija. Listo. Y acá tenemos otro nitromeca pingüino que hasta ahorita no los uso para nada. ¿Cuántos tengo? Tengo... No, tengo dos nomás. Pensaba que tenía más. Me parecía haber agarrado... Muchos más. Pero bueno. Vamos a seguir por acá. Esta vaina tengo que alejarme porque si no me tiran sus bolas. Y si no, what I mean. Este... Ya. Vamos a agarrar otra vez. ¿Dónde está el carrito? Vamos a arreglar primero las flechas antes de subirnos. Esta flecha... Tiene que ir... Para acá. Porque tenemos que ir para allá. Ah... Esto no. Esto tú tienes que girar. Hay que girar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces tenemos que subirnos acá. Tenemos que subirnos. Y listo. Ya está. Entonces el carrito va a ir para la izquierda y luego va a bajar por la puerta. Y ya estamos cerca de entrar a la base de los esmeres. Vamos a ver qué cosas tienen ahí. Vamos para abajo. Y ahora. Esta parte es un poquito fregada. Bueno, no un poquito fregada. No es tan difícil. Si quieres es difícil. No sé por qué lo digo. Es que... Es que... Ya. Me voy a quedar acá y ahora no voy a decir... Nada. Vamos a saltar acá. Tenemos... Oh, una vida. Muy bien. Ya tenemos las tres vidas de nuevo. Y entonces de aquí tengo que pararme. ¡No! ¡Bendita sea! Ahora... Ay. Ahora tengo que hacerlo todo de nuevo. Por tratar de... De... Ay. Pero qué jodido. Carrito. Ahora... Muy bien. A ver. Voy a esperar a que pase para correr atrás de él porque si me paro enfrente... ¡Au! Eso pasa. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacerlo bien. Saltamos. Y no me voy a parar tan al filito porque... Es que lo que pasa es... Ya, ya está. Ya está. Muy bien. Entonces saltamos en la cabeza de esta estatua. Y saltamos a la caja. Y conseguimos... Una llave. ¿Para qué será esa llave? Se estarán preguntando. Pues ahí hay una escalera y lo vamos a averiguar. All right. Listo. Entramos a la base. Esta es la base de los homeres recién. Aquí están todas las... Salchichas de porquería. Así que... Vamos a... ¡Au! Toma. Listo. Ya tenemos la vida completa. ¿Se acuerdan de... Cuando... Nos llevaron a Silish la primera vez con... La túnica de magos. Bueno, vinimos por acá atrás. Esta cosa... Es donde... Vinimos. Y... A ver. No, no, no. Ya. Acá atrás, donde está el agua... Hay un túnel que nos lleva hacia una plataforma con un ascensor hacia los baños... O al sauna que estaba en la hacienda de arriba. ¿Se acuerdan? Donde nos gritaron... Nos gritaron. Donde nos gritaron las chicas y vino el... El... Ay, carajo. Ah, no. No me da de ahí. Muy bien. Pero Dios mío... ¡Dale! ¡Qué chueco soy! Entonces todo esto está conectado. Acá hay dos... Salchichas jateando. Así que... Vamos a... Este me da de cachetada. Ya sabía, hijo de tu. ¿Qué tal? ¡No! Muy bien. Yo siempre he querido meterme en los trajes de estos y tener sus armas. Y nunca se pudo. Debe haber un mod o algo. No creo que haya mods de trinxion. ¿Qué tal vez sí? Ah, acá hay una cajita. ¿Viste? Wait. Ok, de ahí no me puede dar. Muy bien. Entonces vamos a darle nosotras. No sé si este me da la llave. Ah, no. Sí, sí. Este me da la llave. Entonces, ¿qué cosa había en el hongo de ahí arriba? Voy a subir simplemente porque quiero acordarme qué cosa hay. Ah, una vida. Bueno, y dos todavía. Hijos de tu. Caramba. ¿Cuándo anda y se dice... Ah, acá atrás... ¿What the? ¿De dónde salió ese corazón? Acá ya no entra un mega pingüino. Eso sí me acuerdo. Ah. Es como encontrar las gemas cuando estábamos en subsist... No, ya, ya. No voy a spoilear nada. Acá está la nave que vamos a tener que robar. Pero no podemos usarla si no tenemos un disco de ruta. El disco de ruta está en la única ruta posible que debemos tomar. Es por acá. Esa vaina de arriba es una pista con corriente. Así que si la pisamos, nos vamos a hacer caca. Se nos van a aflojar los finters al momento que nos pase la corriente eléctrica. Y Twinsen va a matar a todos con pedazos de caca. A ver. Tenemos que usar el jetpack, obviamente. Ah, y ahí está el botón para desactivarlo al momento de regresar para no perder tiempo como tarado. Pero si lo desactivo ahorita me parece que vienen enemigos. Así que lo voy a hacer después. Y acá está la salchecha roja. Estos... Estos no. Creo que estos bajan menos que los otros con traje amarillo o rojo. Pero de todas maneras resisten más. No. ¡Oh, LOL! Le rebotó. ¡Oye! ¡Quinsen! ¡Quinsen! Ahí se regresa. Muy bien. ¡Muy listo! Conseguimos la llave. Conseguimos la llave. Muy bien. Y abrimos esta vaina para conseguir el disco de ruta. ¡Ya está! Ahorita no hemos hablado con nadie. Todo este rato, todo este momento he estado hablando solo. No hemos hablado con absolutamente nadie. ¡Ah! ¡Vamos a electrocutarlo! ¡Electrocutarlo! ¡Electro... ¡Sí! ¡Ja, ja! Casi me acerco a pegarle y me olvido que podía hacer eso. Bien. Entonces ahora vamos a... A entrar. Ahora sí, a la nave Esmer. Y vamos a ir a encontrar a Valdino que está en la luna Esmeralda. Que dice que ha descubierto una base Esmer secreta. En la parte oscura de la luna. Así que vamos a ver de qué trata toda esa vaina. Vamos, tú dicen... Ahí está el traje que vamos a utilizar. En... En la luna. Pero ahorita lo único que tenemos que hacer es meter el disco en el hueco. If you know what I mean. Ya. ¿No queremos una? Ah, ya. Pensaba aquí terminar la cinemática. Vamos a ver qué pasa. Eso es un... ¿Qué era eso? Ya no me acuerdo qué era. Lo termina... ¡Lol! Ah, ese es el reactor nuclear. Claro que sí. ¿Por qué acabo de decir eso? Ahora van a estar preguntando. ¿Qué es el reactor nuclear? Soy baboso. Ya digamos, esa es la base Esmer. Entonces era cierto lo que había visto Valdino. Bueno, no es como que me fuera mentira en el juego para perder el tiempo acá, ¿no? Pero... En fin. Acabamos de llegar a la luna Esmeralda. Ah, ¿verdad que ahora me piden? Base lunar a nave. Haga el favor de dar su contraseña para identificación. Repito. De su contraseña para identificación. Entonces acá tenemos que decir la contraseña correcta. Si no le decimos correctamente, al momento de bajar, todos los guardianes que están en las puertas van a comenzar a dispararnos sus rayos. Así que... Ah, ¿cuál era? Ah, ya, ya. Esta. Code operation green moon. Right code. Ok, tenía que decirlo en español. En fin. Entonces, entonces, Dios mío. ¿Qué me pasa hoy día? No puedo hablar. Vamos a chapar y ponernos el traje. Y salimos de una vez. Y lo bonito de este traje es que... Podemos disparar unos rayos gigantes. Y que vamos a estar bien protegidos. Entonces, como les decía... ¡Qué bacán! Si hubiéramos dicho el código incorrecto, o cualquiera de los otros, estos tarrados nos estarían disparando. Vamos a hablarle a ver qué dice. ¿Cómo puedo entrar? ¡Vaya al edificio de recepción! Aquí es donde dan los salvoconductos. Después, para entrar a la base, tiene que ir por la entrada principal. Es la puerta de luz verde. Eso significa que está abierta. Ok, entonces todas estas de color rojo están cerradas. Tenemos que ir... Supongo que si le hablo a este me va a decir lo mismo, así que no vamos a perder tiempo. Tenemos que ir a la única puerta que está desbloqueada. Esta está cerrada también. La del cuadrado allá también está cerrada. Así que solamente podemos entrar aquí. Bueno, no estaba verde, pero se puede entrar. Así que... ¡Wiii! 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 Lo siento. Vamos a entrar a la base de... Esta es la base de control o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Acaba de decir y no me acuerdo. Así que... ¡Stop! ¡Qué bien! No voy a acercarme porque estos duelen. Listo. Entonces, este es el mapa de la base. Ahorita estamos en el rombo este que está abajo a la derecha. Entonces... Aún no sabemos dónde está Valdino. Voy a entrar por el triángulo porque siempre entro por ahí. ¡Oh, no, no, no! Vamos a entrar esta vez por el cuadrado a ver qué pasa. No me acuerdo exactamente qué... ¿What? Ah, lo tienen encerrado. Cierto. ¿No? Es que el baboso no lo había dicho cuando me llamó. Valdino está encerrado en esa celda. Entonces, lo más rápido creo que es por el triángulo, obviamente, para ir de frente. Y no perder tiempo con otras cosas. Bien, vamos a entrar por el triángulo. Vamos a abrir esa... ¡Oh, qué bonita luna! Vamos a abrir el triángulo. ¡Oh, shit! ¿Por qué pierde tiempo levantando los brazos en vez de ir a atacar de frente? Listo. Abrimos el triángulo. ¡Oh, qué rico suena! Y vamos corriendo. No estoy seguro si ahora los guardias me van a pegar. Yo no creo. Igual nunca les hago caso. Siempre perdí el tiempo dando vueltas por toda la luna esmeralda. Literalmente haciendo esto. Porque me gustaba cómo se ven. Así, cuando explota... ¡Oh, no salen los cuadrados! Ahí está. Me encanta... O me encantaba, mejor dicho. O sea, no es que ahora no me guste. Sino que de chiquito era lo que más me gustaba hacer cuando estaba la luna esmeralda. Pasaba todo el rato haciendo esto como idiota. Porque los cuadros... ¡Oh! Me asusté. ¡Qué chame miras! ¿Qué tienes que decir? Ah. Ya, esto es lo mismo que me dijo el otro. En fin. Vamos a entrar. ¡No! Dije que iba a entrar por el triángulo. ¡Caramba! ¡Hansim, please! Vamos corriendo. Vamos, carita. Como una niña. ¡No, no, no! Bien. Entonces. ¿Qué habrá aquí atrás? Esta vez está oscuro. No se ve. Tenemos que entrar para saber. Muy bien. Llegamos y acá hay un... Un guardia. Obviamente. Este ni siquiera... Este sí piensa. No es como los otros. ¡Au! No es como nosotros que se paran como babosos a levantar los brazos y hacer su bailecito estúpido. En vez... Ah, y ahora tú me quieres disparar, ¿no? Entonces... Te jodes porque te reviento a puñetes y patadas. Listo. Ajá. Supongo que ese es por donde tenemos que entrar, pero está cerrado. Así que... Carajo. ¿Por qué son tan jodidos? Supongo que tenemos que abrirlo de alguna manera y me acuerdo que el interruptor estaba por aquí. Oh, shit. Esa canción es lo máximo. Creo que recién suena. Bien, si esa... Esa debe haber abierto esta también. Muy bien, sí. Tenía razón. ¡Mucha, tu oliva! Déjame pasar. A ti no te estoy haciendo nada. Ya que quieres morir, pues... Oh, man. Bien. Aquí... ¿Qué es la DJ? ¡Está! No me detengo. Un carajo... ¿Por qué? ¿Por qué esa música no tiene nada que ver con el ambiente en el que estoy ahorita? Y me dio una llave. ¿Para qué? Yo sé... Ah, para la puerta. Pensé que estaba abierta. Bien. Llegamos a la celda de Baldino. A ver, ¿qué dice? Twinsen, por fin has llegado. ¡Es horrible! Los esmeres han construido reactores en la luna de Esmeralda para lanzarla sobre Twinsen y hacer explotar nuestro planeta. Obedecen a su Dios que milagrosamente se ha recarnado y pretenden que se cumpla una antigua profecía que se supone que devolverá a su planeta el anterior aspecto paradisíaco que tenía. Dios mío. ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Hemos sido engañados por Dark Punk! ¡Nuestros Dios te representan! ¡Hay que atender esto! ¡Pero las reactores son indestructibles! ¡Están controlados de la... ¡Ja, ja! ¡No puedo! ¡No puedo inventar su voz! Es demasiado gracioso. ¿Por qué habla así? El centro que nos controla ha sido construido en el hilote CX. Nuestra única posibilidad es... ¡Ja, ja, ja! Lo siento. No puedo. ¡Tenemos que ir! ¡Hay que salvar a Twinsen! ¡Lo guiaré hasta los disidentes! Solo ellas pueden ayudarnos. Siempre andan por los bares y los sitios de mala nota. Mientras tanto, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí. Eso ha sido la peor interpretación que he hecho hasta ahorita. Pero es que su voz es demasiado graciosa. ¡Ya tu vida! ¡No nos vamos a detener! ¿Tú crees que por gritarnos hasta nos vamos a detenerte? Lo he dicho cinco mil veces. Deberías decirle a tus amigos que vienen a reemplazar cada vez que uno se muere. ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Me bajo! ¡Tenía que abrir la puerta! ¡Tenía que abrir la puerta! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vamos, Valdino! ¡No, Valdino! ¡No! ¡Le dispararon! ¡Dios mío! ¡La salchicha buena! ¡Vaya! ¡A! ¡C! ¡X! ¡Islote! ¡C! ¡X! ¿Por qué se tiene un pedo cuando me... ¡Ay, carajo! ¡Viene todo el Perú persiguiendo! ¡Ahora sí tengo que correr! ¿Dónde se fue Valdino? ¡No me acuerdo! ¡Au! ¿Cómo me dijiste si eso fue completamente al aire? ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ah, acá está! ¡Vamos a ver qué cosa nos dice! ¡Tenemos que ir! ¡Hay que salvar Twinsen! ¡Ya lo dijiste, Twinsen! ¡Twinsen! ¡He dejado mi nave cerca del cráter! ¡Podemos huir pasando por el pequeño patio interior! ¡La puerta está bloqueada! ¡Habría que encontrar un medio para abrirla! Ok. Interruptor... Me había olvidado que hay interruptor esta acá arriba. ¡Muy bien! ¡Aalt! No, voy a parar. Bueno, entonces... ¡Carajo! ¡Mi puto poste! ¡Muy bien! ¡Ah! Aún así estoy muy abajo para que me des... ¡That's what she said! ¡What! ¡What! Bueno, aprovechando que estamos acá y ya nos vamos a ir, vamos a fregarle su... ¡Fail! Vamos a fregarle su... ¡Cosa! ¡Car! Bueno, le echan la culpa a Kara. ¡Purecito! ¡Car! ¡Estaba en Avocado, Carl! No creo que hayan visto ese meme. En fin. Vamos a irnos por donde... ¡Ah, acá estaba el vino! ¡Túinzen! ¡Ya! ¡Ya dijiste eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya entendí! Vamos a agarrar el traje y vamos a salir... ¡No! ¡Es su trampa! ¡Listo! ¡Vamos corriendo! ¡Oh! ¡Otra cinemática! ¡Uy! ¿Qué tal reactor, Dios mío? Pensaba que era más chiquito, pero al parecer gigante. Muy bien. Entonces, ahora vamos de camino a Twinsen. Vamos a regresar para advertirles a todos... Bueno, no advertirles porque ya no hay nada y todo el mundo está... No sé dónde están, la verdad. No me acuerdo. La cosa es que nuestro planeta está lleno de esmeros. ¡Oh, mira! Ahí está Silic. No sabía que estaba de paso. Y... ¡Uy! ¡La gasolina! ¡Uy! 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 ¡Y su tren de aterrizaje! O sea, ¿cómo aterriza? Si esa vaina... Rip... Rip nave. ¡Nos acabamos de sellar en Silic! ¡Nuu! Y ahí está el bicho que nos quiso mosticar. ¡Móstica! ¡Ah! ¡Cómo es eso! A ver qué dice Valdino. Twinsen. Se me ha averiado la nave del aterrizaje. Voy a necesitar algún tiempo para repararla. En la luna he descubierto un carburante de los silicianos. Se llama GasoJob. Y es muy potente. Necesitaría que fueras a buscármelo. Pero, Jerónimo, tengo que encontrar a Islote CX y destruir las máquinas que controlan los reactores lunares. ¡Claro que sí! Pero tarde o temprano necesitaré ese GasoJob. Además, si lo tengo, podría transformar tu protopack en algo mucho mejor. Bien. Entonces, esa es una mejor razón para traer el GasoJob. Pero, ya tengo casi media hora grabando este episodio. Así que lo voy a dejar aquí. En fin. Acabamos de estrellarnos en Silic y tenemos que buscar GasoJob. Si el video te gustó, por favor, cliquen en ese like y en ese botón de suscribirse que me ayudaría bastante. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!